muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vi estamos otro capítulo más de dragons dogma y el día de hoy vamos a continuar con precisamente este capítulo y a ver hasta dónde nos lleva un segundito voy a poner y activar transmisión de youtube porque realmente no está activada de tener así que vamos a transmitir ella continuamos grabando a ver chicos tuve que investigar porque no encontraba las otras clases vale sin querer encontré una el otro día vale que era la de cómo se llama la de aquí no sé pero voy a salirme temprano como dentro de dos horas me voy a salir menos menos me voy si acaso un grabado más y ya nada más uno voy a grabar una hora y voy a dejar jugando un poquito más bueno en en fin he encontrado la misión de los ilusionistas la clase ilusionista vale curiosamente ya encontrado las otras pero no las he ido a buscar vale porque se me han pasado por una u otra cosa vale como enseño el mapa rápidamente vale vale la ilusionista la encontré aquí básicamente es aquí altar reverente vale vale este de aquí y bueno una de acá prácticamente está desde el inicio del juego vale que es aquí en melvee vamos a buscar cómo transportarnos a melvee porque bueno sabemos cómo bueno sí sé cómo pero no no voy a ir todavía entonces vamos por acá vamos a ir con listo valga mer que nos dé el bienvenido al árbol de bird cristo valga mer dice hola hola chris ya lo vi el vídeo se está subiendo chris se está subiendo vale para que lo edites ahí si quieres venga para aquí ah pensé que era más largo el vídeo es un 25 29 minutos una mamada o sea sinceramente no no me pareció la gran cosa nada más que tiene dos hijos la vieja es y por eso le dicen mamá la pendejala o padre clark quiere presentar la escultura ante un público es que te extendiera una invitación pero ese fue el instituto de la universidad de verbo regresa bienvenido al árbol de bird no te da falta más lo que vamos a ver pero por lo pronto ya hay dos hijos y de aquí vamos a hacer la espada y la pared a vale vamos a hacer la de la clara listo valga merco que al agua dice sí porque es un avance del corto porque sale mañana en la mañana aunque iguales un avance perfecto no te da falta más lo que vamos a ver pero por lo pronto ya hay dos personajes nuevos vale uno que se aparece arlequino y otro que supongo que será su hermana del niño o algo así bueno cristo valga merco dice esa niña que sale al final con la ventana es la misma niña rosa que carlos contenidos de la 46 quien será jesús olivero ahora locos bienvenido al árbol de birra me atacan cabrones jesús olivero dice buenas tardes para nadar de para adiós al dolor a propuesta venenosa antes había una oreja de y estamos de barba cuando la vía y se regresa pronto a ver a harley ahora algunos del cual en la costa tiene experiencia suficiente Cristobal Gamer Dice Tú sabes quién podría ser la niña rosa que sale en los contenidos de la 4.6 junto a Lini Linette y Freminette Ni idea cuál niña, no sé En los contenidos de la 4.6 Según la última vez que supe, era como se llama Era un gato, ¿no? Estaba transformada en gato y era de remunia, seguro A menos que estés hablando de otra niña distinta Jesús Olivero Dice Black, ese personaje que sale con Sino, ¿quién es? Cristobal Gamer Ah, es uno nuevo de... No, eso no Es uno nuevo de... ¿cómo se llama? De Fontaine De Fontaine de... Ay Dios, de la nueva región Me olvidé su nombre La nueva región se me olvidó De Natlan O eso se dice Yukiro Es de Natlan Bienvenido al árbol de Beard Yukiro Dice Estás jugando Dragón Dogma porque hoy reinicia Abismo Yukiro Ah, no pasa nada Dice Cetos Es de Kazakhstan Feliz Nuestra Nacional Desde 10 años el reinado de su majestad la Emperatrina Carl Me obliguen los pobres Necesitan los pobres Casi atrás del o Peando A gente A попыт Deje A A Ca Ch fall Le let's invite No nos estén jodiendo Vale, eh Necesito volver a ir a donde está Dice, revisa el Discord Ah, luego lo reviso, Chris Ahorita no, porque no tengo tiempo Nada más me vine por una hora Y ya me voy La noche lo reviso bien Para el rato que esté en la escuela Esto me trató de ladrón Cristobal Gamer Dice Si es solo una foto XD Jesús Olivero Dice El banner de Kazuha ha sido eterno ¿Necesitaba este licor? Vale, necesitaba ese licor porque Este me libera una de las Las clases Cristobal Gamer Dice Ahora vuelvo Yo quiero Dice Como que no epilete está tardando mucho, no Como que no epilete está tardando mucho Ah, voy a hacer la misioner Quépame Digo, ¿dónde es? Yo quiero Dice Tengo 110 deseos para Alec Chino y mucha fe Mucha fe, dice No muchachos, como que fe Y yo no sé cuántos tengo, solo sé que tengo asegurado Tengo como 3.000 y creo como 30, 40 ahí por ahí La verdad cuántos tengo Ah, pero necesito el arma Porque tengo que llevar siempre las cosas a mano ¿Cómo? Ahí está No llevas las cosas a mano Bienvenido al árbol de Beard No, que no quiero nada contigo Yo quiero Dice No we Conociendo mi suerte Pierdo el 50 diagonal 50 y me voy a Pity Uy Bueno, pero ya estando en Pity Ya la siguiente versión tienes para sacar bastantes cositas todavía Así que no hay problema Estás dentro de lo que cabe ¿Estás dentro de lo que cabe? Si pudiera ser tan bólda para hablar mi mente ¿Había las cosas que solo se volvieron diferente en la coronación? ¿Qué arte de maldita podría dar a uno de otro que el control de arriesgado sobre los puertos? ¿Qué arte de maldita podría dar a uno de otro que el control de arriesgado sobre los puertos? ¿Y si me sale o no el promocional no vuelvo a tirar? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aún, mis días de smithing se han terminado No estaré reparando esa espada O nada más No lo trabajes, cabrón Si no me interesa, no lo trabajes Sal A chuparla Este, a ver Lo más me falta aquí Bloque de escultor Ya está allá Dale a Lemon Va de la pared Hay que dejar la propuesta adentro del huacán Adiós al dolor Ah ya, vale Una propuesta venenosa Tengo que envenenarme para venir acá Estoy pronto a ver ahora Mientras el veneno de la aspid Aún corre por tus venas Lonely a Hyrule Bienvenido al árbol de Beard Yukiro Dice De algo estoy seguro Todo el contenido de la 4-6 se va a borrar en mi cuenta el primer de ella No te vayas Vamos a ver cuando se vaya ¿Qué habla la vieja? Me dieron la espada, ¿no? Ah no, no la ha hecho Este puto me la devolvió Nada más no la hizo Pues a mí me pareció el hijo de esa vieja, güey, ¿no? Así que el corto puede ser que sea el pasado de Arlec Chino Mira, sé que Brook es demasiado orgulloso para pedir ¿Qué es Harakou? Ahora sí que Brook Ahora sí que Brook Ya estuve ahí ¿Qué negocio tienes aquí? Si tú puedes traer, como he dicho, Glimacos, te gustaría castrar vuestras ruines de Digger Y aquí cio más piezas de carbón de estrellante La pelan que ya la tengo Por eso hay que explorar todo Carbón de estrellante, denme carbón de estrellante Yo tengo carbón de estrellante Aquí está asqueroso Eh, retirar Carbón de estrellante Yukiro Dice No jodas, la 4-6 llega un miércoles El peor de ella Camas Carro blanco, piedra cobrita, hierro del... Mineral de hollín, mineral de plata, cobre Y no tengo el mineral, qué raro, ¿o no? Ah, debe ser este Carbón de estrellante, sí Cristo Balgamer Dice Si de hecho están diciendo que puede ser que Arlecchino tenga una hermana gemela o algo así Porque en un momento se ve el cambio de cámara como si fuera un salto en el tiempo Donde la cara de Arlecchino cambia de una niña a una joven más grande Ay, a mí me pareció más su hijo que una niña, sinceramente No, no, volví Me quedé por ahí Me pediste 15, no 25, hija de puta Eso es plenamente, muchas gracias Ah, gracias Dice Es que tiene pechos, no puede ser barón si lo pausas en el frank correcto A ver Hay muchas niñas que parecen valores de pequeña Y es un niño, prácticamente el que está ahí, una niña Ya tenemos carbón de estrellante, ya podemos hablar Ah, puto, calle puto loco, cállate Cristo Balgamer Dice Puede ser hay que ver que nos tiran mañana sobre el pasado de Arlecchino Cristo Balgamer Dice Pero te digo si que algo tiene que ver esa niña de rosa que te digo Mmm, quién sabe Misiones Ah, sí Ah, sí Ah, pero tengo que descansar, coño que estoy Acero desafilado, fragua, coño Cristo Balgamer Dice Yo volveré en 20 minutos Dale, Chris Aquí, acá Arriba, ¿no? Aliyah Bienvenido al árbol de Beard Voy a dormir A la cama Ey, me robaron Acá trebu Darse Están en esquina Básquez Tienen peón de rotar, vale Ah, ok Regalo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora te quito vida. No, 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 no. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Un grifo asqueroso Deja los venenos Necesitamos Un pajarito y nos envenene Deja los materiales Deja el trabajo Ni siquiera me había puesto Mi verdadera casco Cargo el casco De estos huevos ¿Qué basura? Necesitamos que me... Necesitamos que me... Necesitamos que me... Necesitamos que me enseñen Un pajarito de todos los negocios Es un maestro de ninguno Venename, venename No, pues sí Ah, igual subí de rango Así que no me enojo A él también No hay más o menos De lo que podría haber esperado Buscar a alguien Que no se envenene Venename loca A mí, a mí, a mí A mí, chingada madre No al otro Venename Ay, me parto la madre Venename Ey, eso Veneno Veneno, hija de ya, chingada Veneno Ey, veneno Tarsai Bienvenido al árbol de Vir Madre Quiero lobos Espérate, apenas un momento Torpías, tampoco quiero ogros Ah, sí, estoy envenenado, venga Pendejo, no me había dado cuenta Vámonos Vámonos Oh, no puedo esperar para encontrar lo que está dentro Mierda, me tiraron una piedrota Deja, logro, esa cosa ahí Esquerosa O el medio mundo aquí Siguiente Vámonos 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 Básaja No Vámonos No Vámonos No No, me muero, cabrón. Ah, estoy yendo al lado que no es, coño. Ah, me vine por donde no era, joder. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Veneno me lo puso ya muy tarde. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Estoy envenenado ya. Madre se me quitó el veneno. Oh, me lo quitó la mona. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal el canal! ¡Suscríbete al canal! Hace dato traje el veneno de arpía Pero como el hijo de la bola estaba con lo del Estaba con lo del lagarto Ese asqueroso, pues ya Me marcó tres Ah, vale Es donde están las madres esas Boricilla TV A lo menos ahora si ya me las marca Yo no creo que me pueda Comprar el juego el fin de mes Pasando con las cuentas algo altas Boricilla TV Dice Así que me esperaré Tranqui Igual ya cuando tú juegues Ya si me tienes que preguntar algo Aunque supongo que somos el quarry Déjame empezar por buscar a los hermosos Oh, la idea de dónde está nuestra destinación Boricilla TV Dice Necesito comprar chones Se me rompieron algunos Ja 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 Boricilla TV Dice Si dale así más fácil te usaré de Wikipedia Si, si, dale tranqui No pasa nada De hecho Parece que no Pero una de las clases mezcladas Te la dan casi al inicio Y yo la perdí Yo la perdí No sé si sigue ahí pues Porque nunca se la pedí al tipo O sea, nunca lo vi al tipo No sé cómo la gente tiene ojo para verlo Dice Ya no hacen los chones como antes Se rompen en el Nikonigui Igual la clase de arquero mágico Igual también ya la perdí creo Porque llevaba al enano Un enanito De una misión Yo no sabía que era esa wey Yo la hice nada más por hacerla Este Pero haz de cuenta que Me apareció un grifo de la nada Wey me atacó Como hace ratito Otro grifo Y este Y no sé si me lo tiró al agua O qué pedo wey Pero se me perdió el enanito Entonces dejé la misión ahorita ahí Dije Porque la vez pasada Así lo hice Otra misión Me fui y regresé Y ya estaba otra vez En el personaje A ver si pasa de la misma manera No ya valió madre Ey No, pégame A mí Envenename No, no le pegue Cabrón Quiero que me envenene No que me Veneno 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 Eso, gracias Así, a chuparla Ay, ay, ay Suelta, suelta, suelta Suelta, perra Dice ¿Para qué quieres que te envenene? Ah, porque es una Puta, ya me lo quitó Es una misión Que te pide que te envenene Uy, venga Me envenene otra vez Uno Pero si se pega mucho Te la quitan Boricilla TV Dice Corre Corre, perra Corre De hecho ahí está el botoncito Lo puedes cambiar Este boli Las opciones están Creo Corre, perra Corre 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 Me da gracia porque el wey Me mando a buscar Me fui a todo el mapa Me morí una vez Usted no aprende, ¿verdad? Capaz me manda a buscar Una quimera Venenosa Capaz Es que lo veía venir de lejos Te digo Era hijo de puta Es que cabrón ¿A dónde se fue? Cabrón ¿A dónde se fue? Hasta acá Hasta luego Bueno, me queda de camino Quiero buscar a Sara La Sara La Sara que ya nos dio la espada Para regresar La otra ciudad No, no, maestro Sé precisamente Donde esta persona Puede ser encontrada Bueno, ahora No es esto Lucho Alguien que Sigue el camino ¿Qué estás jugando ahorita, polícia? ¿Qué más estás jugando? Nunca he visto este tipo de craftsmanship Hola, Arisen Boricilla TV Dice Un juego jugano que es el alma Sabo Irles Ah, ok Boricilla TV Boricilla TV Dice Quiero empezar el Sea of Stars por mi lado también Boricilla TV Dice Si no que ando medio full de trabajo Prendiste una técnica especial de herrería Ay, ahora La Sara en la herrería Y abrigo de cómo va su trabajo ¿Cómo podría eso? Ah, pero es lo que hace la próxima Que realmente funciona Boricilla TV Dice Bueno bro Te dejo por ahora Que tengo que hacer pruebas Y me va a tocar reiniciar el router Como que no hubiera un mañana XD Sí Sí, tranqui No pasa nada Me queda cerca Vuelta a Gustafar 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 No sé Dice Esto Ambrosi ¿Qué crees? Va a descansar Que Qué ¡Cómo he querido que... Oh, 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 oh. There's something written here. It couldn't hurt to take a peek. mira no te preocupes y me ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el batal me vino a buscar conocimiento del dragón, justo como... parecía que su intento era alterar la voluntad del mundo a través de los motivos mortales. Entonces, vamos. Pero visitame de nuevo cuando has derrotado el dracónico Desde los tiempos de anciano, el sangre del dragón ha sido usado para refinar todas las maneras de equipamiento. Recuerda, el sangre del dracónico flota a través de los veins de los láseros drakes también. Trajame lo que has derrotado. Y yo... Lo haré. Lo haré. Entonces, le pido a ti. Eso es lo más impregnante. Soy atentiva y lloyal, y prefiero permanecer a tu lado. Es el tiempo que hemos presionado. ¿No te dices, maestro? Bueno, pues nada. Estamos con Malinilla, ¿no? Los cines están a jungler, ¿no? ¡ rangidos! Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vacíe! muy feo ingredientes are plentiful hereabouts we could pick some now and use them when the middleizes they are pulling the this is a good one no hay que encargar aló no me paró, casi me había parado no hay que encargar y aquí estaba esperando por un gran tesoro Ah, ahora me siento a falla We'll find a use for it, I'm sure Oh, you don't see that every day I imagine my master would faint Were I to return beyond the rift with it Okay I'm out I'm out I'm out ¿Qué es lo que me sigue? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No, no, no! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Mi alma me puso en los ojos. Mi alma es extraordinario. truquete mi alma. ¡Más bien! Siento más a estos desarrollar incluso mientras hablo. ¡Puedo agradecerles por venir a mi consciencia! ¡Muy otra vez! Gracias por su ayuda mi amigo, ¡Nos habría leído promover a mi! ¡No hemos terminado profesor! ¡Nos próximo destination nos espera! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Previene por completo la acumulación del valor de plagas del portal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay muchas flasas que se encuentran en la luz de esta luna. ¿Qué decir? ¿Dónde está el flas? Yo no lo diré Pero juntos Podemos manejarlo Hasta si Cristobal Gamer Dice Acaba de salir un leak que están diciendo Que Siggy Wines será un DPS que cura Y Clorinde también será un DPS que saca sus armas Ya lo saca pistolas Pistolas de la uso Acabo de leer su actitud Tranquilo que ya lo leí Cristobal Gamer Dice Si son DPS yo creo que si antes tenían algo de relevancia Por su rol ahora pasaran a un plano Más de opción Será más de gusto Lo mismo que Arlequino Más de gusto Más de gusto Más de gusto que de Pistolas de la luz Pistolas de la luz Y intenta no despejar de nuevo Cristobal Gamer Dice Que de algo que necesitas en tu cuenta Como los soportes Claro Los soportes pueden variar Algunos equipos Y de hecho Algunos soportes están mejor Como Agen Pistolas de la luz Pistolas de la luz Fácil Y de hecho Ahora Esperame Dice La luz Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 F. Gosti. Bienvenido al Árbol de Beard. Venga, que se caiga, que venga el aire, a puercos mueran. Volar, cabrones. Bueno, podemos morir en la batalla, pero es muy cerca de ser invencible. Pero, por supuesto, Eridna. Puedes depender de mí. A su mara, había un chingo ahí. Puedes cargar como a 10 ahí. Bienvenido al Árbol de Beard. No te preocupes, no. ¡Nada! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! No. 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 Prilen. Por ejemplo, me pasen. Arran. No. No. N'estas tiempo de respirar. ¡Suscríbete! 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 A warmth akin to your own, yet it now lies many fathoms below the surface of the sea, in a place... Though, tis strange, for I sense also that this warmth... To seem a path will be open to you in time, allowing you to venture into the heart of this warmth, so... Perhaps he who was dragonforged can tell you more. Seek him out in Har village, if you would learn from him. ¿Ahora me mandó hasta dónde? Hasta luego, en Harve, o... Nada, podemos dejarlo por aquí, chicos. Alforjado por el rabo. Y a quien ser borrado por el rabo. Pero nada, ya tenemos que ir para allá. Así que chicos, por aquí dejo este capítulo y dejo el streaming y nos vemos mañanitita. Digo en la noche, nos vemos en la noche. Recuerden que en la noche vamos a tener algún sorteito, probablemente. Y yo también, vamos a cambiarlo para la próxima semana, a la que salgan. Si chicos ya están conmigo, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Tchau. Tchau. Gracias.